Una vez escogidos los actores de nuestro cortometraje, nuestro equipo de arte comenzó a crear las máscaras que previamente habían diseñado. La principal dificultad de las máscaras fue escoger un material moldeable para que acoplara con la cara del actor, pero suficientemente resistente como para aguantar los tres días de rodaje. La solución del equipo de arte fue crearlas con yeso, limarlas sin perfecciones y darle una capa de esmalte pero un acabado más suave. Por otra parte, las máscaras debían permitir que el actor hablase, por lo que se cortaron y se les creó una membrana de tela elástica para sujetar las dos partes. Esto es también la base para modelar los ojos, ¿entiendes? Y esto lo que voy a poner aquí, ¿sabes? Por si tengo que hacerle… porque, claro, estos materiales si se humedan se quedan blandos, entonces yo lo que no quiero es que me deforme la cara, ¿sabes? ¡Bricomanía! Hemos usado esta masilla para pintar, bueno, para el acabado de la máscara, que se queda así muy lisa, y luego la hemos lijado toda, todas, muchas veces. ¡Qué genial, es maravilloso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!